Yo lo conocía al tango, el hastiada melodía de un organito de mano en el atardecer suburbano de la triste infancia mía. Como juguete no tenía, iba a buscar la alegría en esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás de un tango se movía. Entonces le pedí al hombre de la pata de palo que no era hombre malo como muchos lo creían. Me debía tocar un cachito y campañándome de reojo me decía como con enojo toca, pero toca fuerte. Y al ver que se me daba suerte a mi ilusión de botija me prendí de la manija con todas las del corazón y me copaba la emoción dos muñecos sensibleros y el acento rezó un don de un tango bien orillero. Cierta vez me preguntó ¿Y a vos? ¿Te gusta el tango? Sí, y cuando sea grande voy a ser cantor. ¿Y tu mamá? ¿Qué dice? Yo no tengo mamá, señor. ¿Y tu papá? Tampoco. Y acariciándome el coco me dijo como al descuido y vos ¿Querés ser mi amigo? Sí, y la mano le tendí me la chapó de arrebato y la frente me besó y aunque te parezca raro fue la primera vez que al hombre de la pata de palo lloré yo le juné a un ladrimón cierta tarde lo esperaba pero nunca más volvió me dijo que por las calles del recuerdo el progreso lo perdió y esa tarde, hermano esa tarde lloré yo ¿Y cómo no iba a llorar si 9 abril este día? y en la timba de la vida ya se me daba barraca el progreso me llevaba el único amigo que tenía y con él la alegría de esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás de un tango se movía y yo yo puedo batirte tango de que en tu cuna nací y de purrete aprendí a rezar tu abecedario yo yo soy de tu mismo barro y en tu barro he de morir y en tu barro y en tu barro y en tu barro ¡Gracias! ¡Gracias!